Estos tapices tan imponentes, tan veterotestamentarios, tan telita Susana, el pedazo de curro que se han pegado aquí, cuentan la historia de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces de Israel y es raro, muy pero que muy raro, encontrar tapices dedicados a él. La cosa parece que viene del periplo de Jasón y sus argonautas en busca de un cordero que en vez de lana, pues daba oro. Jasón llegó hasta los confines del mundo, venció a un dragón con ayuda de la hechicera Medea y consiguió el vellocino de oro. La historia se hizo tan famosa que Felipe el Bueno de Borgoña, el bisabuelo de Felipe el Hermoso, inspirándose en Jasón, creó la Orden del Toisón de Oro. Lo que pasa es que el papa de turno le tiró de las orejas porque aquello era puro paganismo. Buscando referentes así como más católicos, Felipe el Bueno se encontró con el libro de los jueces y aquí es donde viene Gedeón. Según el Antiguo Testamento, Dios eligió a Gedeón para salvar Israel. Pero no se fiaba ni un pelo y le pidió una prueba. Esa misma noche, Gedeón puso en el suelo la piel de un cordero y le dijo a Dios que si el vellón se llenaba de rocío mientras la tierra de alrededor quedaba seca, se lo creería. Al día siguiente, ¡oh milagro! La tierra estaba seca y Gedeón sacó del vellocino un tazón lleno de agua. ¡Increíble! Pero seguía sin fiarse. Así que en un más difícil todavía pidió otra prueba, que el vellón quedara seco y la tierra llena de rocío. Y al día siguiente, ¡eh voilà! La tierra estaba mojada y el vellón estaba más seco que la cañería de la pirámide de Egipto. Así que, ¡hala! Ahora ya que la historia de Jasón quedaba cristianizada, Felipe el Bueno encargó una colección de tapices de Gedeón. Aquella colección fue la primera. El motivo cuajó y se hicieron otras series como esta de Albarracín. La serie es Made in Bruselas y acabó en manos de Vicente Roca de la Serna, que en tiempos de Felipe III se vino de obispo de Albarracín. Y desde entonces, está aquí.